Vamos a cambiar completamente de tema. Los niños entre 3 y 5 años ya pueden recibir la primera dosis de CoronaVac para protegerse contra el coronavirus. Este lunes y martes la prioridad la tendrán quienes se presenten alguna comorbilidad o enfermedad de carácter crónico. Para hablar de este tema y otros de la contingencia por la pandemia, nos acompaña la doctora Lorena Tapia, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e integrante del Comité de Vacunas del Ministerio de Salud. Doctora Tapia, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, Andrés. Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Doctora, lo importante de vacunar a los niños en esta etapa, sobre todo cuando vemos una nueva variante que amenaza, y hemos visto en otras ocasiones cómo justamente la población no vacunada es la que más sufre justamente con las nuevas variantes. Bueno, es un paso más, tal como tú dices, un paso más en conseguir inmunidad y protección en mayor número de población. Tal como tú dices, cuando se van juntando personas que no están protegidas, el virus, y no solamente este virus, sino el resto, algunos otros agentes infecciosos que nos infectan, ¿cierto? Van buscando a quienes no tienen o no tenemos inmunidad. Por lo tanto, en este ánimo de tratar de disminuir lo máximo posible la circulación y las infecciones de la población con este virus tan especial, es que estamos contentos con este avance en vacunación. ¿Cree usted, doctora, que podría haber el mayor temor de parte de los padres, sobre todo mientras más chiquititos son los niños, al tema de la vacunación, o definitivamente esta es una edad en que muchos de nosotros que tenemos hijos de esa edad estamos acostumbrados entre la vacuna, la influenza, esta y esta otra, ¿hay mayor experiencia respecto a esto? ¿O usted cree que puede haber temor también? Creo que puede haber temor en todos los padres respecto a sus hijos y a los medicamentos, vacunas, o cualquier procedimiento a los que los niños sean sometidos, siempre puede haber un temor y pueden haber dudas que son perfectamente entendibles para quienes trabajamos con los papás, quienes somos pediatras, tenemos como que resolver esas dudas y un poco la idea es que quienes estén con dudas se acerquen a quienes saben y que han trabajado en vacunas y que conocen, tienen conocimiento y evidencia en vacunas, que efectivamente esta es una vacuna tal como tú dices, muy parecida a las vacunas que los niños reciben año a año y las cuales los han protegido para un sinnúmero de otras infecciones durante estos años las vacunas salvan vidas, salvan millones de vidas año a año y esta es una vacuna de la cual tenemos ya en estos meses bastante información existen hartos datos en niños no en Chile y además algunos pacientes en Chile que han sido vacunados así que existen dudas pero la invitación es a resolver esas dudas con quienes saben del tema Sí, también hemos visto y por lo menos la semana pasada lo conversamos con el director de subrogante del ISP que los efectos colaterales en el caso de niños de 3 a 5 años en otros países, por ejemplo China no ha sido muy distinto del resto de la población o de otros procesos de inoculación en esta misma edad no ha salido mucho del margen de la, entre comillas, normalidad, ¿no? Exactamente, las vacunas al ser un producto que produce cierta inmunidad uno espera en un porcentaje de niños algún tipo de reacciones, dolor local, incluso fiebre un enrojecimiento, un malestar general que es de cierta manera esperable en un porcentaje de los niños y eso es lo que se ha visto en los millones de dosis que se han puesto en niños en China y también en las más de mil dosis o mil casos del estudio de CoronaVac que se está llevando acá en Chile donde afortunadamente los efectos adversos son mínimos, son muy mínimos en relación a lo que protege y que no solo nos protege a ellos sino que nos protege como población general como una población que está en riesgo y a la cual todos tenemos que unirnos de manera de poder proteger a quienes no están protegidos o que no se pueden vacunar o en quienes las vacunas no producen la respuesta que a veces nosotros esperamos. Sí, doctora, si nos vamos a otros rangos etarios más de personas de mayor edad hemos visto por lo menos de acuerdo a las cifras de la autoridad que cerca de un millón de personas de la población objetivo mayor de 18 años no se ha vacunado definitivamente ya han pasado 10 meses y ahora cuesta encontrar quizás razones para en 10 meses no haberse, no haber recibido una sola vacuna ¿qué se hace con esa población, con ese millón de personas? ¿sencillamente se le da por perdida? ¿qué se hace? No, yo sigo teniendo la esperanza que en esa población todavía hay personas con dudas no anti vacunación sino más bien con dudas de vacunación las cuales están esperando y espero que pronto ya se convenzan de la cantidad de pacientes que se han ido inoculando en este tiempo de que las vacunas son seguras y que por sobre todo protegen ante esta infección y nos protegen a todo el conjunto así es que... Doctora, la puedo interrumpir un minuto, si nos puede esperar al aire doctora Tapia, tenemos una noticia ahora en desarrollo si nos puede esperar 5 minutitos justamente al aire estamos conversando con la doctora Tapia respecto al tema de la vacunación de niños de 3 a 5 años vamos a Viña del Mar Vamos a continuar ahora con la doctora Lorena Tapia doctora, le agradecemos justamente que nos haya esperado tras este punto de prensa, José Antonio Cáceres ya en la comuna de Viña del Mar yo le estaba preguntando por el millón de personas que no se ha vacunado la población objetivo mayor de 18 años en estos 10 meses de vacunación ¿qué se hace con esas personas? ¿se dan por perdidas? ¿cómo se puede apuntar desde el Ministerio de Salud, desde lo público a ese millón de personas? Bueno, yo te estaba contestando que creo que en ese millón de personas existen personas con dudas y existen personas probablemente anti vacunación y en las personas con dudas es donde nosotros todavía tenemos la tarea quienes trabajamos en vacunas, quienes vemos pacientes quienes hemos sabido y hemos aprendido en el tiempo además cómo funcionan y lo efectivas que son es ir a invitarlos a quienes tienen dudas a resolver esas dudas e invitarlos a vacunarse, eso por un lado y por otro lado hay una serie de medidas que se pueden implementar el pase de movilidad la exigencia de tener pases para movilizarse libremente puesto que esto se trata de una campaña en que tenemos que protegernos todos y que tenemos que tener cierta empatía para poder seguir adelante entonces yo creo que van esas dos cosas de la mano existen países donde los niveles de vacunación son más bajos que acá en Chile y si uno ve esos países se da cuenta que ellos en estos minutos están teniendo un problema grave con estas nuevas variantes con la circulación y las nuevas olas de COVID nosotros no queremos eso para Chile yo creo que una parte importante de por qué en esta ola o repunte, rebrote que tuvimos hace algunos hace algunas semanas por qué fuimos capaces de cierta manera de controlarla por un lado es que la gente sigue cuidándose y tiene conciencia del uso de mascarillas del cuidado y por otro lado muy importante es que tenemos un porcentaje de población afortunadamente alta vacunada doctora Tapia hoy día la autoridad decretó que toda la región metropolitana avanza a fase 4 por completo ¿cómo ve usted esta decisión tomando en consideración ya que tenemos dos casos confirmados de Omicron en nuestro país la persona que fue informada hace un par de días y también un contacto estrecho que hoy día confirmó la autoridad que ya tenía positivo con lo que ha significado esta variante en otras partes del mundo su transmisibilidad de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora lo poquito que se conoce ¿cómo ve este avance a fase 4? ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo veo que los avances y retrocesos de las fases han sido y tienen que seguir siendo siempre dinámicos y de acuerdo a las evidencias que se tienen en el minuto es decir en este minuto con un alto porcentaje de vacunación la positividad de los casos viene a la baja y a pesar que no se está diciendo dejen de usar mascarilla ¿cierto? se está un poco abriendo la posibilidad de juntar más personas y todo pero creo que independiente de la fase en que nos encontremos tenemos que seguir cuidándonos sabiendo que existe en este minuto esta variante que nos amenaza es posible que en otros años pueda ser otra o sea en otros meses pueda ser otra variante y así sucesivamente por lo tanto yo creo que sabiendo que esto es dinámico tenemos que ir avanzando y retrocediendo de acuerdo a las evidencias no tenemos tanta evidencia menos en Chile de qué es lo que pasa con Omicron con un porcentaje alto de población vacunada teníamos la duda con Delta Delta desplazó al resto de las variantes pero no ha significado afortunadamente y espero que no signifique tampoco con Omicron un gran aumento de casos un gran aumento de la letalidad sino más bien un número de casos que ha sido controlado yo esperaría que algo así pudiera pasar con Omicron en esta en esta semana y si no es así volver y retroceder de acuerdo a los datos que se van teniendo Doctora Lorena Tapia le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas muchas gracias de nada Andrés que estés bien muy buenas tardes cinco de la tarde